Hola a todos, lo que vamos a hablar en esta semana de la prematurez es la experiencia que uno tiene con el corredor Carlotto, que en realidad es un ejemplo a repetir, que queremos que se repita con otros corredores. Sabemos que la mortalidad infantil en la Argentina sigue elevada a expensas de los recién nacidos y sobre todo de los prematuros, con el fin de disminuir la misma, el Ministerio de Salud, entre las muchas acciones y normativas, promueve políticas públicas entre las que se encuentran la regionalización, el traslado neonatal, CRCP neonatal y el programa de la EICOR. En nuestro país y fundamentalmente en nuestra zona vemos que los servicios de salud están fragmentados y esa fragmentación genera una falta de coordinación entre los distintos niveles de atención, que los servicios sean prestados en sitios menos adecuados, que haya una sobredemanda de pacientes de bajo y mediano riesgo en hospitales de alta complejidad, que haya dificultad en la accesibilidad por parte de los usuarios de los servicios y es el primer paso a reflexionar si lo que nos preocupa es el acceso a la atención perinatal según grado de complejidad para garantizar calidad de servicio sanitario en mujeres embarazadas y sus recién nacidos. Para revertir esta situación se debe considerar en primera instancia que el proceso de atención perinatal es un continuo y que mejorar la organización y provisión de la atención perinatal sobre una base regional es el eslogan que decía el doctor Zarrasquecha. Pensando como en los conceptos de regionalización, que es una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos dentro de cierta área geográfica, merceta acuerdo entre instituciones y equipo de salud, se identifica el grado de complejidad de cada institución con el fin de alcanzar una atención de calidad para todas las gestantes y sus recién nacidos con el uso de la tecnología requerida y del personal altamente entrenado a un costo efectividad razonable. Las políticas públicas y salud perinatal consideran que todo recién nacido debe ser atendido en maternidades cones, que son las maternidades que tienen las condiciones obstétricas neonatales esenciales para su atención, fundamentalmente una asistencia neonatal inmediata y una evaluación de riesgo materno neonatal. Se decidió el inicio de un trabajo en conjunto de referencia obstétrica, Carloto-Posadas, y contra referencia neonatal, Posadas-Carloto, conformando así el corredor oeste perinatal, que nos permitió mejorar la calidad de atención en cada uno de los sitios y que perdure en el tiempo asegurando sostenibilidad. Considerando que el útero es la mejor incubadora de traslado, este corredor o este perinatal queremos que sea un ejemplo a replicar en otros corredores con otros municipios, y partiendo de esta categorización de nuestras maternidades, permitió identificar cada una con su nivel de complejidad correspondiente, jerarquizando la atención primaria local de Moreno como principal espacio donde se ejecuta el tamizaje del embarazo de riesgo. Por ello, se clasificaron los distintos niveles de complejidad del corredor, considerando la atención primaria local de Moreno, la maternidad estela de Carloto como un nivel 2, la atención primaria nivel 1, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega nivel 3A, y el Hospital Nacional Posada nivel 3B. Este sería el camino de la embarazada, donde en la unidad sanitaria se hace el tamizaje del embarazo de riesgo y se considera dónde puede ser atendido ese bebé, si es en la maternidad Carloto o en el Hospital Luciano de la Vega o en nuestro hospital. Aquí hay un poco de historia, la gestión de contrarreferencia neonatal comienza en el año 2015, coordinado por la directora de redes del Hospital Posada, la doctora Delia Sanlungo, junto con los directores de la maternidad Carloto, la doctora Rosenberg y la doctora Servo, y el equipo perinatal, el doctor Casale, el doctor Fernández, y neonatólogos como el doctor Candiz, la doctora Sintidegna, la doctora Hannes, la doctora Buenaventura, de la maternidad Carloto y del Hospital Posada conjuntamente. Así se formó un convenio entre ambas instituciones, pensando en el futuro en dos etapas. Perdón, estos son el equipo perinatal de esa época. Estas dos etapas constituían una primera etapa, el corredor oeste perinatal, y una segunda etapa, donde integrarían otras maternidades y otros hospitales de la zona, considerando una red integral perinatal zona oeste. El objetivo era derivar embarazos de riesgo intraútero, optimizando el cuidado integral del embarazo, nacimiento, en el nivel de complejidad correspondiente y el adecuado seguimiento neonatal, reduciendo así la mortalidad materna y neonatal de la región. Las herramientas de gestión y la coordinación transversal, un aprendizaje en la acción, una comunicación abierta y permanente entre los líderes y una logística de transporte. Implementando, conociendo los niveles de categorización de las maternidades y las carteras de prestaciones, considerando siempre una maternidad centrada en la familia, con la participación familiar y residencia de madres, compromiso de la lactancia, un seguimiento a largo plazo de los prematuros asegurando el control de los mil días y empoderamiento del trabajo en el nivel 2. Entonces, desarrollándose estas actividades con una comunicación diaria efectiva entre los líderes, derivaciones de embarazos de riesgo, consultas que necesitan en el hospital Posadas, derivaciones de recién nacidos hacia la maternidad Carlotto, el transporte adecuado por médicos de la maternidad Carlotto y una predisposición a resolución de problemas del corredor. Este corredor no solo nos da abasto, porque la segunda etapa quedó como un stand-by, que todavía queda para replicar. Entonces, adoptaron otras medidas estratégicas dentro del hospital, donde se formó la USEN, que es la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales, que consta con siete unidades, que en realidad eso está ubicado en el sexto piso de hospetricia. Hospetricia cedió sus camas de hospetricia generosamente. Y ahí nosotros lo que hacemos es afianzar el vínculo de la madre con el niño y se internan bebés de 1.800 gramos que todavía están comiendo con sonda, que necesitan algún tipo de cuidado especial y que no están en condiciones de egresar a su casa. Otra de las medidas que tomamos acá en el hospital es tratar de contrarreferenciar al lugar de origen, al paciente que recibimos, que viene para un tratamiento específico, somos centro de derivación de hipotermia, y una vez finalizado el tratamiento, por ejemplo, se deriva a su lugar de origen. Esto lo que nos hace es optimizar el recurso físico, tener la incubadora disponible para otro nacimiento. Y una colaboración muy especial que tenemos de los pediatras, que es la reinternación de los pacientes febriles o con otras patologías en piso de pediatría. Esto es la verdad que todo bebé menor de 28 días generalmente se reinternaba en el servicio de neonatología y lo que nos generaba que ese prematuro, que fue micro prematuro, que requirió surfactante, que estuvo mucho tiempo respirador, se internaba un bebé con un sincicial respiratorio y ese bebé se contraía el sincicial respiratorio y la evolución que venía siendo buena volvía a ser tórpida. Nuestro hospital se encuentra en una región que es estratégicamente ubicada con la autopista y la mayor derivación, obviamente, que es de nuestra región, pero también tenemos un alto porcentaje de la zona quinta y el resto de los porcentajes se distribuye entre las distintas zonas, incluso tenemos derivaciones de la zona sur. Estos son algunos de nuestros números. La verdad que nuestras estadísticas, lo que le mencionaba con el jefe de servicio del departamento perinatal, en realidad no nos podemos comparar con nadie porque somos el único hospital que realmente reunimos las condiciones con, porque es el único lugar donde la madre puede tener su bebé, continuar si la mamá necesita algún tipo de terapia, y el bebé tener la alta complejidad. No podemos compararnos con la sardá porque la sardá, si bien a veces hacemos números comparativos, la sardá solamente tiene partos y todo lo que es quirúrgico lo deriva al garrahan. El garrahan no tiene nacimientos, el Gutiérrez no tiene nacimientos, entonces todo paciente que llega al Gutiérrez que tiene que estar sometido a un traslado es un paciente que tiene otra característica y que seguramente va a tener otra sobrevida. Cambian nuestros, nosotros, nuestros números, nuestras tasas de recién nacidos, en general fue disminuyendo, pero se mantiene cerca del orden de 3.000, en el año 2022 está dividido en tres trimestres, que generalmente en cada trimestre tenemos 7 de 35, 7 de 39, 7 de 10 recién nacidos vivos, de los cuales los menores de 37 semanas están dentro, en un rango entre un 15 a 18 por ciento que se mantiene a lo largo del tiempo, los menores de 1.500 gramos están en un 3 por ciento a 5 por ciento, en general en 3 a 4 por ciento, de los cuales el ingreso a la terapia es de un 20 por ciento en general, tenemos en el año 2019, 19.8 y en lo que va en el año 2022 tenemos cerca de un 20 por ciento. Nuestra tasa de mortalidad neonatal en general es de 26 por mil en el año 2019 y sigue estando alta cerca del 20, 25 por mil en el año 2022, pero no está discriminado en general en esa tasa de mortalidad, ahí nosotros tenemos, como son un centro de derivación de gastrosquisis, de hermios diafragmáticas, de chicos polimalformados, de malformaciones neurológicas severas, en general la tasa de mortalidad engloba a todos ellos, no está discriminado. Pero dentro de esa tasa de mortalidad elevada, la tasa de prematuros sigue siendo elevada, sigue siendo casi el 50 por ciento de ese total. Esto es unos datos comparativos, por ahí, si bien dije que no nos podíamos comparar, pero tenemos algunas estadísticas con la maternidad sardá, nosotros todavía tenemos mucho, mucho que mejorar en nuestro opcional en los prematuros entre 500 y 749 gramos. Tenemos una sobrevida un 20 por ciento aproximadamente. Si tenemos bastante buen éxito en los mayores de mil gramos, entre mil y mil trescientos gramos, un 82 por ciento, y los mayores de mil doscientos cincuenta, un cien por ciento de sobrevida. Si analizamos nuestro análisis FODA de nuestro corredor, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Primero, la accesibilidad al sistema sanitario por nivel de complejidad, la atención de calidad integral, optimizamos el recurso humano y el equipamiento, la resolución inmediata de problemas, el reporte de datos sanitarios y el trabajo en equipo. Nuestras oportunidades de fortalecimiento del sistema sanitario, ampliar la base de recursos disponibles para mejora de la infraestructura y equipos de tecnología, jerarquizar el primero y segundo nivel de atención. Nuestras debilidades son los obstáculos en la accesibilidad por la alta demanda. Muchas veces no podemos aceptar chicos porque realmente estamos con las unidades por todas ocupadas, la relación enfermería-paciente que todavía consideramos que podría ser mejor, los niveles altos de ausentismo que también podríamos mejorar. Nosotros consideramos que el SAME-Provincia tiene un funcionamiento ineficiente, entonces tenemos que a veces salir a trasladar chicos y Carlotto tiene que venir a buscarlo a nuestros pacientes cuando por ahí el sistema SAME-Provincia podría estar un poquito mejor. equipamiento y recurso humano escaso para la demanda, sobre todo en el nivel 2, a veces no podemos contrarreferenciar porque no tienen médicos o no tienen los insumos necesarios para atender y llevarnos a estos bebés prematuros. ¿Y cuáles son nuestras amenazas? El creciente exceso de demanda, la fragmentación del sistema sanitario que queremos que no exista pero existe y una red todavía no formalizada, entonces tenemos muchas derivaciones que no son programadas, que son derivaciones que la mamá dice vengo porque en el hospital sé que me van a atender, un déficit de oferta de la mediana y baja complejidad, o sea, tenemos dificultad en la contrarreferencia y recursos presupuestarios limitados. Todo el éxito de nuestro accionar se debe a toda esta gente, es que trabajo en equipo, fundamentalmente los neonatólogos, las enfermeras, saber que a cualquiera la puedo llamar al doctor Casal, al doctor Ferreros, los ayudantes de enfermería, la gente de limpieza, de seguridad, la gente de mantenimiento, las secretarias, las voluntarias, todo el equipo de interconsultores, los cardiólogos, saber que a cualquier hora me puede venir un cardiólogo y hacerme un micocardio y saber si el paciente tiene ductus o no lo tiene, la gente de farmacia, el control de infecciones, que la enfermera Verónica viene con su maquinita, sus hisopos y su maquinita para ver cómo nos las damos las manos, la gente de neurología, hematología, dermatología, lactario, laboratorio, el servicio social, Nancy, Elena, Anabella, los oftalmólogos que nos controlan los ojitos de los bebés, la gente de automotores que ya sabe el camino del láser que lleva y trae el láser, sabemos dónde llevarlo y que siempre tienen buena voluntad, el equipo paliativo, gastroenterología, patología, deglución y fundamentalmente el consultorio de seguimiento de prematuros donde asegura ese seguimiento de este bebé en sus mil días casa posada, donde también nos brinda el alojamiento de todas nuestras mamás y podemos por ahí sentirnos orgullosos de que en general se van con casi el 90-100% de lactancia materna exclusiva, que es un logro total de todo este trabajo en equipo y finalmente con todo esto con el apoyo de los directores del hospital, la doctora Lucrecia Raffo, el doctor Tarviti, la doctora Cerro y el doctor de redes, el doctor Orlandi, que sin el apoyo de ellos todo esto no sería posible. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Muy bien. Hola, mi nombre es Daniela Bustamante, soy jefa de la maternidad de la Jarloto. Ahora vamos a pasar a ver algunos números de estos siete años del corredor. Gracias. Bueno, le vamos a compartir. Bueno, acá como decía Edith, son las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires y ubicándonos un poco en el municipio de Moreno, nosotros estamos en el barrio Trujuy, de Moreno, la maternidad de Sierra de Carloto y el hospital Posadas queda en el municipio de Moreno aproximadamente a unos 18 kilómetros de nuestra maternidad y nosotros también tomamos parte del corredor con el hospital Mariano y Luceno de la Vega que queda en el municipio de Moreno a unos 7 kilómetros aproximadamente, por lo cual las derivaciones son realizadas todas en ambulancia. Más del 99% de las derivaciones las realiza la ambulancia de la maternidad con médico de ambulancia o médico dentro del aneo de la maternidad de la de Carloto. Y bueno, hablando un poco de las derivaciones de la alta a la baja complejidad y viceversa, esto se organizó según criterios establecidos por ambas instituciones. Tenemos la maternidad que deriva de la baja a la alta complejidad, los criterios son chicos que están recién nacidos prematuros que necesitan alta complejidad menores de 36 semanas o menos de 2000 gramos, pacientes que presentan dificultad respiratoria que requieren un activo mayor del 0,4% o dispositivos respiratorios de mayor complejidad, sospechas de cardiopatía, patologías quirúrgicas, pacientes que requieren hipotermia o pacientes que presentan síndrome convulsivo. Por respecto a los pacientes que en fiscal posada deriva la maternidad estela de Carlotto, son pacientes que requieren finalizar la recuperación nutricional ya presentando más de 1500 gramos que todavía requieren utilización de incubadora, utilización de zona arogástrica, pacientes que van a requerir luminoterapia, que están fuera del rango de examinotransfusión, aquellos que requieren finalizar el tratamiento por sífilis monogénita, con tratamiento endovenoso con penicilina o aquellos que deben continuar con un seguimiento social o psicológico. Y acá podemos ver que el 97% de las derivaciones que aceptamos en la maternidad son por causa de recuperación nutricional. Bueno, acá tenemos un gráfico de barra en donde podemos observar en estos 7 años de camino de recorrido del corredor oeste perinatal, las barras en rojo son los pacientes que la maternidad ha recibido del corredor. Aproximadamente es un promedio de 146, 150 pacientes al año con un pico máximo en el año 2017 donde la maternidad recibió 225 pacientes y un mínimo de 90 en el año 2019. Y también podemos observar en las barras azules que son los pacientes que la maternidad ha derivado a las distintas instituciones de mayor complejidad que en promedio anual resulta ser de 20 a 25 pacientes aproximadamente. En verde que es la última barra son aquellos pacientes que la maternidad tuvo que derivar para realizar interconsultas. Las interconsultas en realidad son realizadas a través del OCD del hospital Posadas por ejemplo o en el hospital de Moreno nos comunicamos de médico a médico y podemos así realizar las interconsultas. En promedio las interconsultas anuales son entre 15 y 20 pacientes anuales. Y de esto haciendo referencia a los últimos tres años 2019, 2020 y 2021 podemos ver que de esos 90 pacientes que recibimos en el año 2019 61 fueron del hospital Posadas en 2020 de esos 161 74 fueron del hospital Posadas y en el año 2021 de esos 149 pacientes 66 eran del hospital Posadas. En promedio se suele mantener este número de pacientes anualmente. Bueno, aquí no se ve mucho pero nosotros en 2019 recibimos nosotros derivamos al hospital Posadas 10 pacientes de los 17 que requirieron mayor complejidad en el año 2020 derivamos 8 pacientes en los hospital Posadas anualmente y en el año 2021 derivamos 13 pacientes anualmente ¿no? O sea que en promedio es 1 por mes aproximadamente. Y acá observando los números de gráfico anterior podemos ver que de ambos corredores del corredor neonatal y del corredor obstétrico por cada 7 pacientes que el hospital Posadas deriva la maternidad Carloto la maternidad Carloto deriva un bebé de mayor complejidad. Y en viceversa ocurre distinto con el corredor obstétrico que la maternidad Carloto deriva aproximadamente 7 mujeres en promedio de gestantes a centros de mayor complejidad y el corredor recibe un binomio de esas instituciones de mayor complejidad. Estos son datos obtenidos de las planillas dinámicas de la maternidad. Bueno, en estos 7 años del corredor oeste perinatal se han realizado casi 1300 traslados. De ellos 1027 fueron derivados de la alta a la baja complejidad, 168 fueron derivados de la maternidad a los centros de mayor complejidad y 84 fueron para realizar interconsulta. Los motivos de las derivaciones a la alta complejidad haciendo referencia al último año que en realidad son datos que se suelen los porcentajes suelen repetirse en estos últimos años con un N de 23 hemos derivado pacientes porque requerían hipotermia en un 23% pacientes que requirieron que presentaban distrazo respiratorio y requirieron ser derivados en 22% pacientes que requerían ser evaluados por cardiología por sospecha de cardiopatía del 16% pacientes que presentaban alguna patología quirúrgica del 15% y aquellos que eran prematuros de alto riesgo un 10% entonces estos han nacido en la maternidad y requerían ser atendidos en un centro de mayor complejidad en el último año. Por respecto a los servicios con los que nosotros no contamos en la maternidad por los cuales debíamos hacer las interconsultas de esos pacientes solamente en el año 2021 realizamos 14 interconsultas y los servicios que nos fueron ayudando fue el servicio de cardiología con un 35% de las interconsultas resueltas el servicio de imágenes para realizar ecografía cerebral abdominal renal o tomografía de cráneo por caídas de altura bueno eran 35% y después dermatología nos ayudó en el 7% de las interconsultas y neurología en el otro 7% bueno también haciendo referencia al último año la neo de la maternidad de la de Carlotto presentó 450 pacientes internados nosotros recibimos los pacientes de consultorio de niños sanos de internación conjunta desde la guardia de neonatología y desde el corredor sanitario estos 450 pacientes que se internaron en el año 2021 150 pacientes eran del corredor sanitario o sea que el 30% de los pacientes que tenemos internados nosotros pertenecen e ingresan por el corredor de estos que ingresaron por el corredor mucha requería de incubadora como estábamos viendo el 97% de estos 150 son recién nacidos prematuros estaban en incubadora aproximadamente entre 8 a 12 días los días de internación en un año sumando todos estos recién nacidos era de 1500 y el promedio por estadía por paciente era de 15 días con un mínimo de 3 y un máximo de 40 todos son datos de los pacientes que ingresaron por corredor después estos pacientes 2 fueron contra referenciados nuevamente al hospital Posadas porque requerían o tuvieron alguna intercurrencia como por ejemplo una sospecha de sepsis tardía una sospecha de sepsis mesocomial por lo que debieron ser contra referenciados superando nuestra capacidad de atención obviamente 5 pacientes requirieron transfusión de glóbulos rojos por anemia del prematuro y 10 pacientes requirieron antibiótico terapia endovenosa la mortalidad neonatal de la maternidad dentro del año es del 0% y se suele mantener así año tras año gracias a que contamos con dispositivos porque son chicos que más allá que son del corredor sanitario o nacen ahí en la maternidad muchos presentan riesgo de vida pero que son resueltas gracias a la aceptación de centros de mayor complejidad como por ejemplo el hospital posada y hablando un poco de la atención perinatal de este último semestre del año 2022 las derivaciones de cuérperas luego del nacimiento fueron de 6 en estos últimos 6 meses dos fueron por emergencia hipertensiva una por eclampsia una por síndrome de gel una por atonía uterina con histerectomía y una fue por causa neonatal bueno acá este es un gráfico también del primer semestre del año 2022 pero refleja en realidad todos los datos que se suele repetir mes a mes y año a año dentro de la maternidad gracias al tamizaje que se realiza dentro de los consultorios de tamizaje de tercetricia y podemos ver que el 92% de los pacientes que nacen en la maternidad son de bajo riesgo de 2500 a 4 kilos el 99% a los 5 minutos ya tiene una hogar mayor de 6 el ingreso a la natología luego del nacimiento ya sea desde sala de partos o desde sala de quirófano es de un 3.3% y este porcentaje es muy importante gracias a la actividad conjunta que se realiza grande el tamizaje valendo el nivel de riesgo y permitiendo la derivación oportuna y que el 98% de los recién nacidos son de término esto habla un poco de la parte del corredor obstéptico en el último trienio año 2019 2020 2021 podemos observar que las barras en amarillo son las gestantes derivadas a la alta complejidad y de la maternidad a la alta complejidad en 2019 fueron 65 gestantes en 2020 duplicó a 112 en 2021 fueron de 84 y en este último año hasta el mes de septiembre fueron de 36 ahí podemos ver que el pico máximo fue en 2020 y esto fue porque la maternidad seguía siendo de baja complejidad y con la pandemia y las gestantes con COVID o sea con sospecha de COVID síndrome febril síndrome respiratorio eran consideradas de alta complejidad entonces por eso se derivaban y no se quedaban en la maternidad por eso es que hubo tantas derivaciones ese año y después a medida que se fueron abriendo las restricciones y todo y la maternidad empezó a contar con kit de test rápido de COVID que podían llegar a saber si era o no positiva y entonces la señora la gestante se quedaba la córpera se quedaba dentro de la de la maternidad hasta el alta y bueno ahí en las las barras verdes podemos ver que son las gestantes derivadas a la baja a la baja complejidad ¿sí? que en 2019 fueron de 44 en 2020 76 que también hubo un aumento en 2021 de 69 y en lo que va del año 11 también podemos ver que hubo un pico en 2020 porque hubo algunos servicios como por ejemplo en el hospital de Moreno que estaban o tuvieron menos plazas por lo cual debían derivar a las gestantes a otros centros y por eso nosotros también éramos centro de referencia en esa situación y bueno hablando acá también un poco de la comparación interanual 2021-2022 lo único que lo que es el corredor los primeros dos gráficos que son el corredor neonatal en que se mantuvo el número de la comparación interanual pero lo que tiene que ver con las gestantes son las últimas dos las gestantes derivadas de la alta o de la baja complejidad hay una diferencia también por esto por la pandemia y por las pacientes que debían ser derivadas de un lado al otro bueno hablando un poco de los logros del corredor sanitario se observó que disminuyeron las infecciones asociadas a los cuidados de la salud en la terapia neonatal del hospital que pasó de un 17% en el año 2016 a un 12.5% en el año 2019 aumentaron las unidades disponibles de alta complejidad 1027 pacientes de la alta a la baja complejidad fueron derivados por lo cual obtuvieron 1027 plazas en la alta complejidad para poder hacerle frente a otros a otros y en el año 2018 se logra una tasa de lactancia materna en el hospital costado de un 97% gracias a todas las medidas implementadas y bueno acá estas son fotos de la maternidad debido que nosotros a pesar de baja complejidad no teníamos partos prematuros pero sí nuestros prematuros ingresaban a través del corredor entonces se debía hacer ampliar los servicios como por ejemplo no teníamos consultorio de alto riesgo para atender a los niños que ya estaban dados de alta y por lo cual se abrió el consultorio de alto riesgo con dos doctoras que una es sonatóloga y la otra es generalista también se disminuyó la tasa de mortalidad materna en el municipio de Moreno que era de 12.9 por 10.000 en el año 2010 y se disminuyó en el último trienio a 3.51 bueno con el corredor o este perinatal se logró el concepto de red existe una comunicación efectiva y continua bidireccional las 24 horas por distintos dispositivos el nivel 3 atiende al recién de mayor complejidad y el nivel 2 atiende lo que es la baja complejidad y a su vez se realiza la contrarreferencia a la maternidad de los recién de baja complejidad esto es un poco de los datos del consultorio de alto riesgo las consultas anuales en 2019 fueron de 600 en 2020 bajó un poco por el tema de que estaba la pandemia fueron de 370 y en 2021 de 450 consultas también pudimos reabrir que se había cerrado por el tema de la pandemia el programa de estimulación temprana se reabrió en el mes de marzo con 3 estimuladoras que trabajan 3 días a la semana y estos son niños Timón era un niño que había nacido en el hospital Posadas que fue derivado de la maternidad y bueno y este año comenzó el preescolar y acá bueno están unas fotos de lo que se trabaja desde el programa de estimulación temprana también estuvimos obligados a formar parte del programa de panemisumado que es la aplicación del anticuerpo monoclonal para evitar las bronquiolitis ya desde el año 2015 que participamos del programa todos los años y bueno más o menos se están aplicando entre 300 y 400 dosis anuales y esta fue la semana del prematuro del año pasado donde usábamos todavía barrijo y nuestro servicio cuenta con vacunatorio formamos parte del estudio de osteopenia del prematuro del hospital Posadas también haciendo las derivaciones de las muestras y el seguimiento de los pacientes tenemos servicio de autoemisiones y tenemos seguimiento de salud mental y servicios sociales y bueno para finalizar quería terminar con esta frase en donde dice que podrían lograrse avances significativos en la regionalización de la atención perinatal si se resolvieran los problemas con comprensión tolerancia y perseverancia los retos podrían ser superados con buena voluntad amistad cooperación paciencia y un deseo compartido de mejorar la disponibilidad y la calidad de atención de una población geográficamente definida en una región determinada muchas gracias por su atención y gracias por la invitación ahí viene un video para terminar las jornadas vengo del hospital materno de tigre derivada al posada a las 19 semanas me descubrieron a crecimiento placentario mi hija nació a las 26 semanas con 965 gramos y hoy en día pesa un kilo 9,85 tiene 36 semanas es bien la vida del prematuro es difícil porque a veces los partes médicos son buenos a veces son malos y bueno esperando de subir de peso y después irme a casita cuando cumple las semanas Francisco nació con 26 semanas de gestación estuvimos un mes y medio en terapia fue un camino muy largo él siempre fue para adelante hoy estamos en el USEM en una habitación ya común con cuidados con el amor de mamá con el amor de la familia estamos piel a piel contacto pecho en casa en casa nos está esperando AMBA que es mi nena muchas ganas de conocer a su hermanito es un camino muy largo difícil pero con el apoyo de la familia y del hospital se puede soy la mamá de Diana mi embarazo lo atendí en una salita de mi barrio y me detectaron presión alta me derivaron al hospital Posadas acá me dijeron que tenía preeclampsia a la semana 27 nació Diana con 486 gramos estuvimos internadas 128 días en total actualmente Diana está con mucho seguimiento acá en el hospital y bueno quiero agradecer a todo el hospital y a Casa Posadas por la contención y todo lo que nos brindaron Silvia ¿Querés decir algo? A ver ahora ahora sí buenos días a todas y a todos felicitar a Edith y a Daniela por la excelente presentación agradecerles a todos los que nos acompañan en esta semana de la prematurez y agradecerles en especial a quienes iniciaron este corredor que la tenemos a la licenciada Adelia Sanlungo a la doctora Servo a la doctora Rosenberg al doctor Lalo Fernández al doctor Casale al doctor Candiz bueno y a todos los que nombró Edith y a todos los que los sostienen y a este corredor y la reflexión creo que es clarísima que cómo se garantiza el nivel de acceso a la complejidad que se requiere cuando se gestiona como corresponde así que bueno muchísimas gracias y felicitaciones a todos quiero recordar el lema de este año el abrazo de la familia una terapia poderosa y en esto quiero agradecer también al equipo de neonatólogos y enfermeras de neonatología que decidieron implementar esta práctica segura y de beneficio para nuestros recién nacidos como una práctica incluida en nuestra asistencia diaria que lleva también dentro de un proceso asistencial que tenga indicación médica que este contacto piel a piel se realice una vez por turno y que también pueda ser registrado en las hojas de enfermería para poder medirlo como un indicador más así que felicitaciones y gracias a todos muchas gracias Silvia bien este es un espacio de preguntas consultas reflexiones a raíz de la presentación no sé si a Roberto o Alberto Lalo quieren decir algo Lucre por supuesto siempre o algún otro auditorio que quiera hacer alguna pregunta bueno coincido con Silvia voy a poner el estado acá por la luz los felicito esta es una una de nuestras redes más cuidadas y mimadas desde el nacimiento creo que realmente está todo dicho pensaba en esta frase de cierre de la necesidad de comunicación perseverancia y tolerancia cuando uno mira el mapa quería agregar un par de cosas tenía un pensamiento además de la felicitación a ambos equipos que pudieron concordar pero mirando pero mirando el mapa y mirando que uno puede decir que en forma por la vía formal yo creo que es la única red y corredor perinatal que funciona como se debe para una región en la que vimos la amplitud del mapa de centros de salud y de habitantes y hacia una comparación hacia el año 2004 por ahí se abrió el hospital del cruce que es el único que funciona a puerta cerrada en red con una serie de pautas en relación a los cinco municipios con sus respectivos hospitales para los que trabaja pero que no empezó cuando se abrió el edificio empezó un trabajo varios años antes de acuerdo con los intendentes y directores de los hospitales de estos cinco lugares que necesitaban camas de alta complejidad que no tenían y donde el cruce les iba a dar respuesta si solo si recibían los pacientes de alta complejidad y tuvo un trabajo de romper una lógica de que los hospitales eran abiertos que duró muchos años sin embargo no hubo otro hospital como el cruce que funcionara después pasó más de una década yo me permito corregirlos en que el proceso de este corredor no empezó en el 2015 empezó alrededor del 2010 cuando se en un municipio se adquiere el terreno de la maternidad que era un anhelo del municipio de Moreno de más de una década atrás termina siendo provincial pero durante todo el desarrollo de la maternidad con el acompañamiento de Ana Esperanza Schwarz gente de Nación o etcétera que fueron de acá había discusiones infinitas en este edificio donde le decíamos a los que gestionaban en esa época miren que la obra no es nada más que una etapa una obra es un gran dolor de cabeza pero después se acaba la obra y empieza la realidad que funcione de acuerdo a esas pautas que esté el recurso humano que estén los insumos que el equipamiento se mantenga y eso es para siempre la obra es lo que dura la obra pero en todos esos años de reuniones infinitas que acá a veces nos decían checa bien y se construyó la maternidad porque no tenemos que seguir reuniendo tanto habían pasado otras cosas que fue una articulación de nuestro servicio de obstetricia con el de Mariana Luciano de la Vega ha pedido de Ana Esperanza porque habían tenido unos índices de mortalidad materna medio desastrosos con lo cual hubo una parte de nuestros obstetras que estuvo yendo durante más de un año y se pudieron establecer esos vínculos que empezaron a generar confianza hacia cambiar la lógica de las relaciones que es difícil entre todos los organismos de salud y me hago cargo que desde este hospital hacia el resto particularmente difícil es en general que forma parte de la cultura de las organizaciones digamos y yo creo que todos esos años de siembra sirvieron para que cuando finalmente en el 2015 se abre la maternidad y se tiene que poner sobre la mesa si todo eso que se venía discutiendo pasaba o no que fue lo mismo que pasó cuando se abrió el cruce después de años de discutir cuando se abrió venía la verdad de la milanesa permitió esta construcción tan maravillosa mis preguntas desde la gestión que siempre son revisando lo de hacia atrás pero para adelante son ¿cómo hacemos para que haya muchos más corredores? que creo que es un gran dilema me quedaba preguntando cuando veía los datos de la Carlotto respecto de toda esa recepción que tienen a través del corredor y la proporción que le toca a este hospital si el resto viene del Mariano y Luciano o viene de otros hospitales donde nacieron niños supongo que Rodríguez y José C. Paz siempre fueron dos lugares a donde iban a nacer niños morenenses que no tenían camas en el Mariano y Luciano pero diciendo ¿cómo ampliamos esto? y en particular pensando que el panorama en el que la gente de nuestro hospital con este concepto de redes trabajó en este año y medio las múltiples visitas de Roberto Casale a otros servicios de obstetricia y medios regionales para salvecer estos puentes de los cuales tuve largas charlas fueron yo diría que frustrantes porque tiene que haber dos partes y la otra parte tiene que decir lo que puede poner en esa red y en esa red hay algo medio elemental que por lo menos haya cobertura siete días de la semana de la atención neumatológica y donde se producen estos rompecabezas imposibles de reorganizar como tener hospitales con enormes servicios de neo nuevos que cumplen con todas las exigencias de la arquitectura hospitalaria actuales sin el recurso humano con mucha cercanía que aparte eran la posibilidad de que si este hospital lograba construir muchos de esos corredores y nuestra neo no daba abasto tener un vecino a 20 cuadras que tenía esas capacidades iba ensanchando ese concepto que se discutió tanto 10 años atrás de qué tipo de neo había que abrir e inclusive si había que cerrar neo que en realidad no eran neos recuerdo un modelo portugués que trajo a Ana Esperanza respecto de poner todos los para la alta complejidad poner todos los fierros como le dicen en determinados lugares que tengan las capacidades y trabajar con el cuidado excelente de la maternidad y de la neo de la estela de Carlotto para los lugares que tuvieran que recibir otras complejidades pero nada de eso pasó con lo cual la frase de la perseverancia hoy está más vigente que nunca para ver cómo a través de qué de cuántas horas de reuniones y acuerdos que creo que tienen que ser de la meso y la micro gestión que tienen que ser con grupos de hospitales donde los obstetras y neonatólogos tengan ganas de sentarse a tomar un café con los nuestros muchos cafés probablemente para tratar de ir achicando esa brecha entre el deber ser y lo posible porque en las redes uno ve lo que funciona y ve toda la gente que quedó atrapada porque no se logran implementar las redes siempre son con otros con lo cual no se pueden hacer desde este hospital porque se nos cante digamos tienen que ser base a acuerdos con otros actores de las redes de servicios de salud y creo que nuestro desafío permanente y a sostener y a volver a reinventar para el año que viene tiene que ser poder lograr incorporar por lo menos dos corredores más en un arduo trabajo en particular definiendo aquellos lugares donde la problemática es más grave porque realmente la existencia de la maternidad Estela de Carlotto y la red con el hospital le dio una respuesta a un municipio que estaba en color bordó respecto de la respuesta que tenía para la atención perinatal la capacidad que tenía de camas recuerdo que hace 10 años atrás el Mariano y Luciano la Vega casi 50% de los egresos eran obstétricos y no daban ni para cubrir más que un tercio o un poco más de los nacimientos de personas que vivían en Moreno con lo cual entiendo que el escalón se ha subido maravillosamente en un lugar que además lo necesitaba y seguramente todavía debe seguir necesitando es decir nada debe estar resuelto todos y acá voy a quizá pecar por ignorancia en la estar actualizada estamos poniendo en el flujograma al hospital Mariano y Luciano de la Vega pero yo el mayor conocimiento que tengo es de cómo funciona destruidamente la red con la maternidad de Carlotto y no sé cómo está incorporado el maravillosano en esta etapa eso es algo cambiante tiene que ver con las gestiones pero no recuerdo que funcionara tan aceitado como funcionaba con la maternidad así que quizá eso también sea un desafío para el año que viene que nos beneficiaría a nosotros y a la maternidad de la de Carlotto y básicamente a las personas gestantes que van a tener hijos y que viven en Moreno más allá de que no hay una división por cualquier residencia estricto digamos y me parece que tenemos que ser perseverantes absolutamente perseverantes para que se puedan incorporar algunos corredores más yo creo que este ya es indestructible porque está montado en buenos vínculos entre personas que trabajan con un objetivo común es lo que le garantiza la continuidad también la gestión también los gobiernos también los directores creo que está para quedarse y que la verdad aprendimos tanto de ambos lados de este que tenemos que hacer la fuerza de trasladar esta experiencia para que las camas de alta complejidad de este hospital puedan funcionar con esta modalidad de red para otras áreas graves problemas en el nacimiento actuales estamos en la semana del prematuro pero podría ser extensivo esto a montones de otros problemas de salud además de la atención perinatal para las redes en esta etapa así que lo único que garantizamos es la perseverancia y el no dejar de intentarlo y espero que bueno esto le estimule la creatividad porque realmente para tratar de implementar esto se necesita inventarlo de nuevo en el vínculo interinstitucional hacer algo que provoque un nuevo parto de vínculo que lo amase de otra manera para que sea fructífero no tenemos derecho a que no lo sea porque estamos pidiéndole a mucha gente que tendría que poder utilizar esto que lo haga lo felicito creo que tienen vida propia en este corredor y que es un enorme mérito no solo que lo hayan logrado sino que lo hayan sostenido tan sólidamente en el tiempo gracias y que lo hayan logrado Roberto bueno buen día a todos a todas gracias por invitarme una satisfacción cuando me he vuelto al hospital desde tantos años he venido he venido otras veces pero siempre es el hospital de uno pero espejo de residentes el médico interno compañero de residentes esto es un poco para reivindicar también las alianzas informales que tanto se habla a veces mal de ellas hay que formalizarlas pero que realmente todo empezó con dos docenas de medialunas y dos cafés con leche cuando en la maternidad vinieron me acuerdo Chiqui San Pietro y Eduardo Candice en ese momento porque a veces también nos pasa a los que atravesamos por el Posadas que nos parece que solo nosotros somos los que podemos atender bien a las personas y tuvieron que ir a mirar el lugar donde íbamos a recibir a los neonatos del hospital para convencerse de que era un lugar posible lejos de convencerse en esa reunión le pedían los celulares a las madres de los chicos que derivaban y les preguntaban cómo los atendíamos parecía una empresa privada que les preguntaba sobre calidad una encuesta de satisfacción y cuando vieron que la gente estaba feliz y encima de estar bien atendida estaba cerca de la casa porque a veces no pensamos en todo eso que a veces la gente tiene que trasladarse meses al lugar donde están internados esos recién nacidos así que creo que desde esos café con leche y media luna a haber casi 1300 recién nacidos recibidos en la baja complejidad es una satisfacción de haberlos podido sostener decenas de llamados la madrugada con Roberto con Alberto con demás para poder recibir esos chicos o para poder derivar mujeres pero lo que era impensado era cómo la alta complejidad iba a drenar parte de sus pacientes en la baja complejidad y como siempre decíamos no liberamos un respirador pero liberamos horas de enfermería plazas se descomprime la tensión y es muy muy valiosa esa situación nosotros lo vemos en la guardia cuando tenemos la tranquilidad de que las mujeres que tienen la necesidad de ser derivadas al hospital son derivadas en tiempo y forma de lo que hablamos siempre no la estratificación del riesgo y la derivación oportuna eso le da tranquilidad también a nuestros médicos y médicas de guardia a nuestras parteras a nuestras enfermeras de que creo que una vez en la historia de la maternidad teníamos que sostener a una persona que no no podíamos sostener en la maternidad que fue derivada del cuenca alta de cañuelas respiradas con buena resolución pero pos convulsión pero después el resto de los días pasaron con total tranquilidad que fueron derivadas en tiempo y forma dos o tres reflexiones chiquitas para poder dar la palabra una se hablaba de las cones creo que hoy en día es un compromiso incluir dentro de las cones la ley del parto respetado creo que las maternidades que no cumplan con la ley debería ser uno de los requisitos a poner arriba de la mesa para ver si realmente pueden ser una maternidad segura después de que otra cosa que por ahí no hablamos mucho hoy fue de que tenemos que comprender que todo esto que hacemos es ni más ni menos que garantizar los derechos de las personas que van a parir no es menor que cada recién nacido o que cada persona gestante pueda ser atendida en el lugar que su complejidad merece donde no se pierdan tiempos donde se optimicen los recursos porque también en la gestión es nuestro compromiso poder optimizar los recursos y no malgastarlos y creo también que no es solo el derecho al parto respetado sino que todos los derechos van de la mano no hay parto respetado sin interrupción voluntaria del embarazo no hay parto respetado sin anticoncepción quirúrgica femenina y masculina y esto fue un proceso largo como les decía de ya vamos a cumplir 10 años en la maternidad nos criticaron mucho porque no hacíamos al principio y lo que estábamos haciendo era planificando proyectando recuerdo cuando Roberto una de las primeras charlas que tuvimos era que íbamos a internar y me decía lo único que podés internar es occipitabilidad que a la izquierda anterior y nada más o sea otra cosa no lo hagas y hablando de lo que decía recién Lucrecia de que esto no se replicó en otros lugares creo que también uno de los errores en los cuales que no se ponen arriba de la mesa es cuáles son las metas que queremos seguir en ese sentido si ponemos metas muy altas nos frustramos rápido y la cosa desaparece me acuerdo de una vez me invitaron a una charla en la semana de parto respetada en un pueblo de la provincia de Buenos Aires porque estaban muy preocupados porque tenían el 90% de cesáreas y yo les decía que iba a ser imposible bajarlo a niveles óptimos rápidamente y eso iba a frustrar mucho a la gente entonces lo que les planteaba era si podíamos por lo menos permitir que quien decidiera esa persona acompañara a esa embarazada a poder parir en ese quirófano acompañada entonces si la tasa de acompañamiento que claramente arañaba el 10% porque si no dejaban entrar a ninguna persona al quirófano y era el 90% de cesáreas tratemos de empezar a dejar acompañar al poco tiempo ya tenían entre un 40 y un 50% de personas del pueblo además los mismos médicos y médicas que practicaban esa cirugía vivían cotidianamente con esas personas porque eran pueblos chicos cómo no permitirles en ese momento poder parir y compartir con su familia ese momento entonces creo que lo de parto respetado debería ser de la mano de las conas debería ser uno de los ítems de las conas así como tener anestesiólogos nenatólogos etcétera y otra cosa creo que es importante que tengamos que sentarnos a hablar entre todos con varios cafés es si no es hora de recategorizar una vez más las maternidades por lo menos de la región séptima creo que tenemos muchos hospitales cercanos al Posadas que no llegan a un número aceptable de nacimientos anuales lo cual habría que pegarle una vuelta de rosca muy importante porque tal vez tendríamos que pensar también qué hacer con el control prenatal normal de Posadas si lo demás funciona bien porque por ahí eso también descomprime la atención del hospital siempre todos tendemos a preocuparnos cuando nos bajan la cantidad de partos la baja de la tarea está en marcha los programas de salud sexual no reproductiva están funcionando realmente bastante bien tanto en la anticoncepción quirúrgica femenina como masculina paso el chivo la maternidad llegó a las 1300 vasectomías sin viturí con lo cual también es mentira que los hombres no quieren hacerse una vasectomía tenemos listas esperas hasta el mes de enero y es posible también les quiero comentar que instalamos otro chivo más es el screening del primer trimestre para embarazadas para cromosomopatías y preeclampsia con tres marcadores es la primera vez que se logra uno de los marcadores carísimos que hay como es el factor de crecimiento placentaria en la provincia de Buenos Aires y lo estamos implementando hace ya dos meses así que agradecer de nuevo como al principio creo que esto es un orgullo formar parte de este corredor como decías Lucrecia vino para quedarse también con un ministro gracias hay un compromiso grande de hacerlos los números hablan por sí solos hace un tiempo me acuerdo Roberto nos criticaban porque Carlotto no hacía Carlotto no hacía hoy gracias al Posada porque siempre digo que necesitamos un hospital de baja complejidad necesita de alta complejidad para poder funcionar los que tuvimos la experiencia de trabajar en los dos lugares trabajar acá da mucha tranquilidad ante la complicación levantamos la mano y tenemos un ejército de personas que nos acompañan allá más que ver si tenemos todos los insumos lo primero que hay que ver si está el chofer si está la ambulancia y si está el gasoil entonces ahí tenemos la tranquilidad de que después la derivación está hoy con 12.000 nacimientos casi no tener una muerte materna la verdad que es un logro de todos no es no es común verlo y un ingreso a neonatología de menos del 5% lo cual es aceptable quiere decir que la cosa funciona tuvimos que convencernos de eso tuvimos que convencernos que una mujer con dilatación completa puede estar caminando en el parque que no todas tienen que parir con las piernas atadas que la episiotomía no es una hoy ya una práctica rutina y todo eso la verdad que enorgullece mucho fue una curva de aprendizaje muy larga los cafés fueron necesarios y valieron la pena así que bueno muchas gracias por escucharme y por la invitación bueno y me toca bueno hablar de esto no es una historia porque ella es conocida y una historia de todo lo que hicimos en su momento pero ahora ¿cómo seguimos? la verdad hay dos números que hoy mostraron que cero mortalidad materna y cero mortalidad de natal creo que eso es una cosa impresionante verlo en una maternidad nivel 2 creo que en la provincia de Buenos Aires la única maternidad nivel 2 que funciona en red que posee una red verdadera que funciona con un indicador de calidad y el resto lo que sucede es una cosa tremenda es que realmente no se cumple el que sería un parto respetado porque si yo quiero respetar a personas gestantes que van a tener una maternidad lo primero que tengo es una seguridad en la atención y no le estoy dando seguridad cuando yo lo único que tengo es un partelito que dice maternidad y un partelito que dice neonatología y eso no lo representa neonatología porque cuando se interna en una mujer embarazada le dicen no, no hoy no pueden hacer porque en un autólogo no está porque está para enfermera porque está para los niños está lleno como hablaste muy bien Dalo en la región de lugares que dicen neonatología o dicen que hay maternidades y no cumplen el terror realmente esto es una decisión política o sea que tomar creo que el poder que tiene que tomarlo es el Ministerio de Nación ayer precisamente estuvimos con Juliana que es la directora de Niñez y con adolescencia de salud y hablando de este tema hablamos del tema de la red que vienen a hacer de gemelares y de estudiantes pero lo que hacer es un real y le explicamos que acá estaba o sea que todo lo que se habló y que siempre están están todos los libros de gestión y de y de salud parinatal y de regionalización estaba en funcionamiento con la maternidad Carlotto y lo que pica el Posadas y lo que pica el Luciano la verdad que esto lo pueden llevar a cabo por la rectoría de Nación por lo menos en la región séptima o le dijimos o sea el marco teórico se lo achicamos bien y esto necesita gestión y realmente sentarse creo que la decisión es no cerrar ninguna maternidad yo no cerrar ninguna maternidad porque por una política es muy difícil hacerlo aunque habría que cerrarla pero sabemos que es muy difícil pero dejaría maternidades prácticamente para hacer esos partos que vienen dejaría una obstétrica una enfermera en el natal y realmente abriría buenas maternidades nivel 2 que produciría el modelo de maternidad nivel 2 y necesitaríamos acá en la región dos maternidades nivel 3 y una nivel 3B que pueda funcionar adecuadamente para la regionalización no es algo imposible se necesita toda una decisión nada más política al respecto un consenso político para poderlo realizar nosotros de lo que estamos dispuestos a trabajar y a colaborar para eso por ser el inspector de máxima complejidad y creo que el modelo este es un modelo que está para quedarse creo que superó lo que dijiste Lucrez las gestiones políticas porque pasó ya tres gestiones así que pensamos que la próxima va a superar la gente así que bueno los felicito realmente a todas y a todos por este nuevo y qué gracias bueno muy bien con esta intervención entonces si no hay nadie más que quiera decir algo es cierto también con su emoción ¿no? como cuando uno presenta estas cosas más allá de los números cuando sabe que está presentando la historia dejarse atravesar por las emociones tiene que ver con la integridad ¿no? y yo sé que todos nosotros hoy acá o por lo menos yo estoy atravesada por muchas emociones por los aplausos que escucho afuera por la historia de la maternidad y no es vergonzante es un orgullo porque sin duda lo que nos tiene acá es un poco la emoción José Juan muchas gracias aplausos 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 aplausos